Bienvenida aquí a los Premios Billboard de la Música Latina. ¿Qué se siente estar aquí en el escenario? Un sueño, muy emocionante y estoy muy agradecida. ¿Cómo surgió colaborar con Rosalía? Ya vimos que estaban ahí en la tarima. ¿Qué se siente? ¿Cómo surgió la canción? ¿Algo que nos puedas platicar de esto? Sí, Rosalía se tiró para allá, para RD. Y fuimos al estudio juntas, donde leo y conectamos y entre ambas creamos Linda. Y una de las canciones más lindas que tengo en mi repertorio. Estoy muy emocionada y agradecida. Rosalía es un amor de persona y estoy muy contenta. Hablando de colaboraciones, vimos que también tienes una colaboración con J Balvin. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo se sintió ahí? Si nos puedes platicar algo de eso. Sí, J Balvin igual se acercó, me pidió, me invitó a colaborar con él y yo emocionada. Le mandé esta canción y a él le encantó y se montó de una. Un sueño también trabajar con J Balvin es súper nice. Y luego fui al país para grabar el video y grabamos perra. ¿Qué te motiva en este momento? Acabamos de salir de, bueno, todavía seguimos en esto de la pandemia. ¿Qué te motiva a ti como artista en estos momentos como parte de tu trabajo? ¿Qué me motiva? Es que esa motivación es algo ya natural. Sale sola hasta de abrir los ojos por la mañana, uno se levanta motivado ya. Nos has dicho que el sonido está muy influenciado por el tipo de música que te gusta. ¿Quiénes fueron algunos de los artistas que te han inspirado? De carajita yo escuchaba mucho a Gloria Trevi, una de mis favoritas, ya más de adolescente, Rihanna y Nicki Minaj. Entonces después de creciendo conocí a otros artistas de rock y mi favorito del rock fue también mucho dembow. Siempre desde que empezó el dembow ya yo estaba grandecita y me encantaba perrear y tirarme para los paris. Entonces creo que el dembow me ha influenciado mucho como dominicana y por eso me sale tan rico. ¿Qué mensaje le quieres dar a esas personas que discriminan a otras mujeres o a otras personas por expresarse como son ellas? Que se llenen de amor. El amor es muy bonito. Dios es amor y si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces tenemos que estar lleno de amor siempre y darle amor a los demás. Eso es algo que nos hace feliz y no hay nada más rico que estar feliz, lleno de amor y con Dios. ¿Alguna probadita de que nos puedas platicar de lo que vas a traer vestida a los premios Billboard este jueves? No. ¿Sorpresa? Sí. Bueno, te lo esperamos. Muchas gracias. Gracias a usted, un placer. ¿Algo más que le quieres decir a la prensa? No, nada.